Muy buenas a todos, yo soy Chenker y bienvenidos otra vez al mod de Europolensales 4, llamado Antebellum. Es la que nos encontramos en una otra realidad totalmente distinta de la presente, en el Vanilla, donde tenemos por aquí, por ejemplo, los canolingios en Francia todavía, Andalucía, que es un califato suní, tiene la mayor parte de presencia en Iberia, por ejemplo, también en Sicilia hay un... Hay los Xis, el sultanato de Sicilia, por aquí Bizancio todavía conserva bastante buena pinta, no existen los otomanos, bueno, sí que existen en cierta forma, pero bueno, eso es un easter egg si juegas Bizancio. Tenemos por aquí los Nizaris, todavía está Jerusalén, es un mundo bastante interesante de jugar y también temas religiosos, hay varios cambios, por ejemplo, hay el nórdico por aquí, tenemos Dinamarca con alguna provincia en Inglaterra, hay Romuba, Sumunesco, Slavic, tenemos por aquí a los Maguiars, que todavía son Tengri, que puedes llegar a formar Hungría, por aquí podemos verlo. Y bueno, Persia, todo y casi todo es Zoroasta, así que interesante también. Pero nosotros hoy nos interesa irnos un poco más hacia por aquí central, y es que vamos a estar jugando con Xule. Y dirás, Xule, somos Nestorians, y estamos en medio de la nada, esto será interesante. Por la zona de por aquí, de los Himalayas, puede ser interesante, bueno, toda esta zona de Asia Central. Estoy jugando con el mod de Antebellum y también con un Restricted National Focus, y el mod gráfico que estáis viendo es el Barms Graphic, o algo así se llama. Lo dejaré todo en la descripción, en una lista. Xule, Xule, Xule. Xule, ¿qué somos? Una autocracia, ok. Tenemos algún aliado, no tenemos cores, no tenemos nada, estamos solos en el mundo. Y aparte de una religión que no es predominante, tenemos por aquí Karakitai, y cores que también es de nuestra religión, pero están bajo la influencia de Yuan. Yuan es el emperador de China, en este momento. 57% de unidad religiosa, y tenemos mecánicas de autoridad patriarcal, vale. Tenemos moral de ejércitos, fuerza misionera. El moral de ejércitos también nos da coste de guerra contra otras religiones, menos 10%, teniendo en cuenta que la mayoría no serán de nuestra religión. Será interesante. Y tenemos un formable, Tocharia, vale. De ideas, empezamos con 15% de soldadesca, y 15% de modificador de comercio provincial. Bueno, vale, vale, vale. Tenemos 15% de capacidad de combate de la infantería, pero tampoco tenemos mucha cosa militar. Empezamos, oh, un conquistador y un líder inspirador. 36 años. ¿Cómo estamos con la economía? Bastante malo. También son provincias un poco lamentables. Todo lo tenemos en lana, menos una provincia que tenemos en ganado. Así que tenemos que ir a pillar cositas mejores, yo diría. A ver, ¿qué nos da de misiones? Tenemos que... Todo esto debe ser la parte de desarrollo. Y para empezar a desbloquear permaclaims, tenemos que tener un general y 100 de force limit, como ya es lo habitual. No tenemos profesionalidad del ejército, por lo que voy a contratar la compañía libre, porque es que con el income que tenemos, si no, no haremos absolutamente nada. No tenemos presencia del clero, pero bastante presencia de la nobleza, que podemos aprovecharla, poniendo por aquí levas incrementadas, que nos dará 25% más de soldadesca. Voy a poner supremacía. Autoridad patriarcal anual, más 0,5. Puede ser bastante bueno. Todo esto de conversión religiosa, también... Incluso no sé si podía ser interesante pillar cultura religiosa. Cuando seamos imperio, sí, porque estamos dentro de la cultura iranía. Pero ahora mismo no creo que sea necesario de momento. Vale, voy a poner el más 1. En admin de momento, en militar. Bueno, de hecho podemos ponerlo en todos sitios. Los burgueses también me interesaría patrocinar las artes. Y, bueno, comercio libre mismo, y ya lo tendríamos. Vale, esto solventado. ¿Qué tenemos de rivales? Choraina por aquí, que es una nación bashrayana que no tiene aliados tampoco. Puede ser un posible candidato para conquista. Karakitay no creo que sea plausible, por el hecho de que es un tributario. Mogulistán me parece más correcto. Y por aquí abajo, Shahi también. Ah, tendremos que ver qué tal se alían. Eso no es con los otros. Mira, si no, Kusi, para centralizar la área esta de nuestra cultura, puede ser más interesante. Y encima nos odian, pero a muerte, ¿eh? Porque quieren nuestras provincias. Menos 200 de opinión. Madre mía. Vale, tenemos a... No tenemos ningún interesante de costeo. Bueno, tier 1. De militar. Por lo que de momento no daré consejeros. Y voy a poner a convertirme ya a las provincias de por aquí. Genial. Podemos invitar un erudito. De alguna otra escuela, supongo. Vale, el Nestorian que nos da misioneros más uno. Y unidad religiosa más 15%. Así que todavía sería peor nuestra unidad religiosa. Y solo tenemos 3% de fuerza misionera. Tenemos que mejorarlo en cuando podamos. Esto que nos pide. La dieta... Voy a poner detrás de Power. A ver si nos expandimos por aquí. Si lo conseguimos. Porque las otras dos. Una es que era conquistar por aquí. Y otra es que está el admin desarrollando a 5. Una provincia que no me llama mucho la atención, la verdad. Pero bueno, vamos a despausar. Y a ver si... Ahí está. Tenemos la compañía libre. Y nos da Permaclaims. Vale. Nos da Permaclaims en las zonas que había comentado de nuestra cultura inicial. Así que bien. Lo que haré será declarar la guerra a diciembre. Genial. Pues ya tenemos un estaco aipeo. Suerte que tenemos bastante soldadesca máxima. Por todos los modificadores. Porque si no sería catastrófico esto. ¿Tenemos asedio? No. El general no tiene asedio. De acuerdo. Voy a poner los dos misioneros de momento en autónomo. Tenemos más de 50% de warscore. Otro uno de estos. Así que nos da moral de ejércitos más 5% por 20 años. Y 50% de poder militar. Interesante. Y ahora tenemos que acabar de conquistar toda la zona inicial de nuestra cultura. Uff. Está guay. Perfecto. Lo que haré será intentar conseguir algún aliado. Para que no me ataque nadie. Antes de conquistar Kror Aina. Que es esta de por aquí abajo. A ver. Aliados. No creo que tengamos muchas opciones. Gush y Ladak. Voy a leerme con Gush de momento. A ver qué tal se nos da. Tenemos una fortaleza en la capi. Así que no creo que sea problemático. Que vayan a la capi. Nos hacen bastante un favor yo creo. Mierda. Nos han pillado tú. Al final. Ay, ay. Que ganamos por moral. Hemos ganado por moral. No me lo creo. ¿Está guay? No. Ahora han reforzado el mes. Y esto tampoco será stack guay. Lo bueno es que como estamos aliados con Gush. No les deja entrar Shakya. Que son sus aliados. Así que esa parte bien. No voy a continuar atacando. Estamos dando a Gush. El feudalismo que no tenían todavía. Como espanas ahora. ¿Vale? Ahora sí que podremos hacer el stack wipe. Estas provincias que son tan grandes. Es lo que tiene. Realmente. ¿Cómo que gold rush? Significa que tenemos una provincia de oro. Oh. Que aquí había una provincia de oro. Hemos capturado de inicio una provincia de oro. Vale, vale, vale. Interesante. Podremos ganar cash para mantener nuestras unidades. Porque al inicio esta zona es muy, muy jodido. ¿Cuántos ejércitos tienen? 5.000 ejércitos. Podremos intentar ir a capturarlos. Voy a intentar acceder militarmente a través de Gush por aquí. Ya tenemos cores. Voy a hacerlo a estado. Y voy a poner directamente el edicto para conversión. Nos interesa convertir la provincia de oro cuanto antes. Vale, hemos hecho stack wipe en su aliado. Ya de paso lo que haré será intentar pillar la máxima warscore posible para pillar dinero. Genial. Esto ya lo tenemos. Y esto también. El único problema que tendremos será con los rebeldes que seguramente spawnen por aquí. Schuller. Hemos unido ya a Tocharia. Nos da prestigio, reputación diplomática y nos da más permaclaims. Justamente en la zona de nuestro aliado. Rarete. Podemos formar la nación de Tocharia por aquí. Supongo que nos da otras... No, debemos tener la misma idea. Mola bastante el color, la verdad. Y las ideas no creo que cambie nada. Sí, han cambiado las ideas. Attrition, mercader, cromáticos, moral de ejército es 15%. Son bastante más malardas, eh. Restore the Cushion Empire. La unificación de Tocharia nos da legitimidad y nos cambia el de copiar a reino. Interesante. Vale, ya tenemos el renacimiento. Lo que voy a hacer también es poner a trabajar el nuevo mercader de nuestras ideas. Y ya tenemos tecnología militar. Cuatro, perfecto. Hoy me he puesto de rival con la DAC. Ya que las otras zonas no lo veo muy claro. Pero simplemente por el hecho de que Yuan los tiene de tributarios. Porque están... Podemos aliarnos con ellos. Voy a liarme y voy a cancelar la alianza con Gutsch. Ya que tendremos que expandirnos por ahí si queremos unificar en la zona del Tíbet. Resistencia religiosa. Esto está siendo durillo, eh. Bueno, es normal. Ya es lo que me esperaba siendo una religión minoritaria en todas estas zonas. Me agarré al otro estado. Y lo tendremos todo en estados. Ahora nos facilitará bastante el hecho de convertir. Mira, perfecto. Lo único es que todavía vamos bastante lentos. Los iconos cuestan 10 de Autoridad Patriarcal. Nosotros solo tenemos 3% y no me ha salido ni un evento. Así que... Cuidadín. Vamos a atacar la DAC de momento. A ver si podemos stack wipearlos. Con nuestra superioridad aplastante lo hacemos rapidito. Tendremos que lidiar otra vez con Shakya por aquí abajo. Pero bueno, cositas. Gajes del oficio que le dicen. Vale, ya tenemos la DAC. La verdad es que la expansión está siendo fácil simplemente por el hecho de que como tenemos tantas culturas y tantas religiones, donde elegir seguramente la expansión agresiva no sea mucho problema si lo hacemos bien. Lo único es que claro, tenemos que hacerlo bien. Que eso ya es mucho decir, la verdad. Bueno, como podéis ver, 5k akame de 800 de nuestros soldados. Lo firmo siempre, cada día. Vaya stack wipeo más guapo. Le volveremos a sacar toda la pasta. En el momento que luchemos contra Shakya estará tan endeudado ya que no sabrá ni por dónde le dan. Vale, genial. Pues firma la paz y capturamos todo la DAC. Como también otra cosa importante es como son provincias de desarrollo bastante bajo, tampoco hay problema en eso. La están convirtiendo de la provincia en oro. De oro, así que podemos empezar a desarrollar el oro. Mira, ya está. Perfecto. Nuestra provincia lo tenemos ready. Así que voy a bustear el desarrollo. Un diplo. Es un desierto, lo que nos cuesta 50% más. Tenemos el local development cost. Así que complica este el asunto. Pero bueno, poco a poco. ¿Qué tenemos? Un desastre. Guerra del campesinado. Vale. Vamos a lidiar primero con todos los rebeldes. Hay unos cuantos. Como estos nobles de por aquí. ¿Qué más tenemos? Los de Kashmir y los de la DAC. La cosa que voy a hacer es consolidar regimientos para que la soldadesca se recubre más rápido. Al final tendremos menos soldados. Hay que rellenar de los regimientos. Y aparte lo que hará será que los mercenarios trabajen más. Que tienen 5227. Que es su pool interna. Así que de eso no me preocuparé ya mucho. Voy a capturar tierras de la corona. Lo que supone. Un poco más jodido el asunto. Pero bueno, no pasa nada. Y otra cosa que voy a estar haciendo es bajar la autonomía. Yo que no solo quiero depender propiamente del dinero del oro. A ver si Joan implosiona y podemos capturar sus tributarios. Estaría bastante bien. Epa, rebeldes. O sea, estamos bajo mínimos total del tema de ejércitos. Un nuevo campeón de las justas. 2525 por un general con 100 de tradición. Vamos a ver qué nos ha salido. 3, 4, 2, 3. Bien, bien, bien. Bastante bueno. Todo esto es un caos de religiones. Así que voy a poner forzador unidad religiosa también. Vale, ya tenemos todos los rebeldes. Yo tenemos bastante dinero. Es decir, mentira. Pero tenemos bastante cash. Una cosa que podemos hacer. Construir alguna que otra fortaleza por aquí. Todo esto chungo porque es desierto. Realmente no nos interesa. Aquí podemos construir una fortaleza. Más que nada porque no podemos aprovechar el dinero para mucha otra cosa. Porque tenemos muy poco desarrollo todavía. Así que es lo que hay. Otra cosa que haré es subir aún la estabilidad. Para que no aumente el tema de la guerra del campesinado. Y ahora ya solo esperará llegar a 10.000 o una cosa así. Y después ir a atacar a Bush o al que sea. Y empezar a darle caña. Por aquí lo que haré será compromiso con la nobleza básicamente. ¿Cuánta influencia tenemos? 51 de la nobleza. Vamos a hacer compromiso con la nobleza mismo. Al final estamos reduciendo la influencia de la nobleza. Por el tema de las levas incrementadas. Ya no cuesta el 10%. Así que bien. Ya tenemos 10 de desarrollo en la provincia esta de oro. Ya tenemos una segunda provincia de oro. Por aquí abajo en Bush. Así que bien. Mira tenemos un consejero militar bastante decente. Y vamos a ver si tenemos uno de desarrollo o no. Tenemos uno que reduce la corrupción. En menos 0.05 lo que podemos hacer es quitar lo de Fruitout Corruption. Y por aquí en la economía vamos a devaluar los dineros. Y si pasivamente va bajando. O trataré también un espía. Y vamos haciéndome un poco a poco. De oro tenemos casi 6 ducados. Y estamos ganando 2 y pico de trade. Así que ni tan mal la verdad. Voy a dejar también la autonomía de Kashmir de esta zona. Conseguir todo el Tíbet será complicadete. Pero bueno lo intentaremos. Voy a poner de rivales Delhi y todos estos. Y a ver si nos podemos aliar con Shampur. O alguno de sus rivales. De momento voy a mejorar relaciones con Marwy, Mewar, Tank y Shai's no sé qué. Voy a esperar a que haga otras tropas. Y a lidiar con los nobles estos de nuestro país. Que como no, exponen la zona de oro. Y me joden la zona de oro. Tendré que hacer también una fortaleza por aquí la verdad. Vamos a ello. Tienen fortaleza por lo que vamos a rusharla. Solo tiene 1000 de Garrison. El máximo de una fortaleza de tier 3 es 3000. Por lo que les hemos pillado bastante bien. Un cochejero a mitad de coste está bien. Lo único es que tendré que quitar la corrupción. De devaluar la moneda antes. A ver. Es una buena idea. Porque como lo que hemos planteado. Tenemos estabilidad positiva ahí encima. Tenemos el consejero. Pasivamente ya se nos iba quitando. Pero al final estamos ganando bastante a la larga. No sé si podemos vasallizar Sang. A ver. Si podemos ir. Pues ya sé qué hacer. No sé si está entrando por aquí. Jay Salmer. Que es un OPM. Está jodiendo un OPM. Pero bastante encima. Bueno. Pues ya está pequeñito fuera. Solo tendríamos que lidiar con Sang. Quiero ver cuánta expansión agresiva generaría las dos cosas. Capturar todo Gush. Y pillar Sang como vasallo. Vamos a recuperarnos otra vez. Por aquí arriba. Y vamos a ir a por Sang. Que tenemos que pasar por arriba. Bien. Aquí está en guerra con Bengal. Pero por lo que veo. No pueden acceder a ellos. Así que no me preocupo. Lo que sí que haré será. Ah. No puedo provocar revuelta. Porque estamos en guerra. Iba a provocar revuelta. Porque tienen 29. Porque estamos convirtiéndolos. 29 de Disturbio. Vaya locura. Bueno. Porque hemos reducido la estabilidad de todo. Vale. Tenemos la primera idea. Me gustaría ir directamente a Religiosas. Vale. Ya hemos lidiado con los rebeldes. En Kashmir también tendremos problemas con los hindúes. Ah. Podemos ir Religiosas. Como comentaba. Voy a primero de centrarme en Diplo. Para conseguir unas tecnologías. Porque al final nos ha pasado un poco factura. El tema de desarrollar a 10. El tema del oro. Vale. Ya tenemos los rebeldes lidiados. Genial. Ahora sí que vamos a ir a por los cracks de Tsang. Ya no podemos acceder. Está bien esto. Voy a pedir acceso militar al que me quiero cargar. Siguiente. Y así podemos acceder a su fortaleza. Voy a contratar uno de tier 2 de administrativo. Que nos cuesta bastante. Pero nos da fuerza misionera. Para acabar de convertir estas provincias. Es que si no es imposible esto. Ya me están pidiendo rendición incondicional. Pero no. No quiero. Quiero vasallo Tsang. La provincia de Shia está costando más. La de Shita. Porque no es cultura aceptada. Claro. Estamos entrando en una zona que no es nuestra cultura. Así que totalmente normal. Vale. Tenemos ya tecnología diplomática 4. Perfecto. Vamos a ver si quieren firmar la paz. Sin que tenga que cargarme a sus tropas. Sí. Genial. Pues nada. Voy a proceder a mejorar las relaciones con ellos. Y a firmar la paz por aquí con Gusha. Puedo de hecho. Mira. Pagar la deuda. 81 ducados. Y se nos pondría aliado. O gastarnos un poco de prestigio. Esta. Son. Más tropas. Por la cara que está bien. Nos ha cancelado. El acceso militar. No tienen aliados estos tíos. No tenemos apenas. El tema de coaliciones. Por lo que podríamos atacarlos directamente. No tienen reclamaz. No tienen cores por aquí. Así que. Bien. Voy a esperar a recuperarme un poco. Que bajo un poco el hastío bélico. Y que acaben de luchar esta guerra. Que serán dos provincias más que podamos acceder a ellas. Ah mira. Firman la paz. Entonces nada. Vamos a atacar Wu y Li también. Los siguientes. Pero bueno. Vamos a conectar los territorios por eso. No tienen fortaleza en su capi. Tenemos aquí una fortaleza que les jode todo el paso. Así que genial. Perfecto. Está guay. Esta es una apisonadora. Jampur. Ya podríamos aliarnos con Jampur. Eso que me parece muy interesante. ¿Cómo va Yuan? Mira. Para aquí. Taya ha desaparecido un poco del mapa. Así que tendremos que luchar contra la horda gris. Pero tienen 29k de ejércitos. Y Cholos por aquí también se ha salido. Así que puede ser interesante. Aunque no sé hasta qué punto me interesa bordear. Y Yuan. Qué bueno. Puede que nos interese ser tributarios para capturar todo otro. Eso también podría ser una idea interesante de hacer. Xinjiang no tiene aliados. Solo con Li. Y Li también me interesa pegarme con ellos. Así que podemos capturarlo todo. Polición 1 solo. Y nos lo cargaremos ahora. Así que mira qué bonito. Estamos potentes. Hay una provincia que creo que la están comertiendo. No puede ser. Creo que tardarán la vida y media. 0.4 aquí va. Lo cancelo y hago core. Vale. Pues nada. Lo que voy a hacer. Ah. Se han quitado 3k de ejércitos. Los de Zhang. Ok. Voy a atacar ahí. A Yu. Y de paso atacaremos a Li. Mira. Perfecto. Tendrá un poco Garrison. 1900. Genial. De 3000. Y antes de firmar la paz. Y atacaré a Ling Zhang. Y así no tengo que luchar otra vez con Li. Ay. Que los rebeldes nos pillan la fortaleza esta. Esto sí que es malo. Gold Rush. 150 ducados. Genial. Y podemos pagar la deuda que teníamos. Vamos a ver si llegamos a tiempo. Todas estas provincias no me gustan por el simple hecho de que tardas muchísimo en ir de un lado a otro. Pero bueno. Yuan se estará quedando sin tributarios. Así que Amdo también lo podremos atacar. Ahora hemos pillado todo el territorio de Li. Me interesa más pillar provincias para mí que dárselas a Zhang. Por simple hecho de que al menos ahora no vamos muy bien de Diplo. Voy a poner la horda gris de rival. Por si tenemos que darnos de hostias. Y una vez tengas solventado un poco los cores y todo. Lo que haré será ir a la guerra contra Amdo. A ver si podemos acabar de unificar. No podremos porque tenemos provincias en Bengal que atacar. Vale. Vamos a darle a los cancha en poor. Por si nos interesa a cuando sea en Bengal. Y los voy a poner de rival también ya de paso. Voy a poner también el de force misionera. Que sea en youth de aposto. Convertirlo un poquito más rápido. Y volver a poner en force of unity of faith. Genial. Y mira tenemos el de la force misionera. Otra vez. Para intentar convertirlo todas estas provincias que hemos pillado. Voy a bajar la autonomía de todas estas zonas. Recién conquistadas. Y he hecho ese estado. De tier 3. Tenemos. Como ver. Literatura persa. Supongo. Porque estamos dentro de la. Un grupo cultural. Proceso de reforma mensual más 0 o 10 plano. Esto está bastante bien. Voy a ponerlo. Voy a cambiar también. El foco nacional en administrativo. Así tenemos otro misionero extra de momento. Lo voy a asignar por aquí. Necesitaba pararme un poco. Para estabilizar un poco el país. Si no. Se nos va muy rápido la mierda todo. Vamos a ver si se acaba esta provincia. Si podemos cambiarlo a el tema del desarrollo. Y podemos desarrollar otra nación. Va. Bengal. Imposible luchar contra Bengal ahora mismo. Y contra Amdo y Song. Sí que podría ser interesante. Lo único es que no tenemos reserva de soldadesca. Lo que puede ser un problema. Vale. Ahora sí. Encourage step. Es que le hacía el más 50% de coste local de desarrollo. Nos cuesta cada vez un 94%. Pero si queremos economía. Es lo que tiene. Tenemos ya 96 de unidad rígida. Esto ya empieza a cambiar la cosa. Voy a cambiar otra vez a Diplo. Para desarrollar un poco. Tecnología militar 7. Tenemos que exponer y alterar en algún momento u otro. Pero bueno. De momento. Atacar se ha dicho. Están bastante paraditos estos tíos. Así que está quieto. Voy a dejar un ejército con el líder asignado. Asediando con los mercenarios. Y los otros sacaré otro general. A ver si podemos ir a pegarnos contra la Song. Que tienen fortaleza y tienen cosillas. Ah mira. No ha hecho ni falta porque ha caído la fortaleza. Tenemos 115 ya de unidad religiosa. Genial. Hemos convertido todo tibetano en historia. Bueno todavía no. Porque lo que hemos de pillar todavía no está ready. Pero sí. Prácticamente ya lo hemos hecho. A ver Song. Hijo mío. Adiós muy buenas. Entonces hay que lidiar con este rebelde que nos ha pillado la fortaleza. Vale. Perfecto. Pues vamos a hacer core todo. Y el vasallo no quiere que la anexen. Vale. Deli nos ha ayudado con reventando los rebeldes de Kashmir. Genial. Y bueno. Ahora chelear un poco más. Charya. Let's go. Todavía había separatistas en la DAC. Durísimo. Y estos de Zungar. También nos quedaría joder. ¿Qué son estos? Koshut Naraula. Ivana está siendo papeado. Mira de Reaches of China. Bye. De Reaches of... Ah mira. Le han quitado. Han es el... Emperador. Y Johan nos está advirtiendo. Pero Johan que no puedes ni con tu vida. ¿Qué haces? ¿Cómo que advertir? ¿Advertir de qué? Voy a desarrollar la capi como me decían por aquí. De cinco provincias de base de producción al cinco. Nos da eficiencia de producción. Nos da prosperidad. Todo esto que... Todo esto que... Todo esto es provincias verdes. ¿No? Hasta el final de la partida. La Anforced Limit Modifier. Más 10%. Nos ha sumado un... Bastante desarrollo. Hemos 12-13 de desarrollo. Vale. Tenemos que construir también en carreteras. Así que voy a empezar a hacerlo. Ya que teníamos dinero de sobras. Vale. Tenemos ya también... Tax the Merchant Cast. Dositos de educados. Vale. Quitamos dinero... Los mercaderes básicamente. Pero tenemos un... Consejero. Ir dos a mitad de precio. Bastante interesante. Y gracias a este dinero pues... Podremos acabar de hacer... Alguna que otra carretera. Voy a empezar a meter metropolitanos por aquí. Por las zonas donde... Tengamos suficiente desarrollo. No. Solo lo tenemos en la capi. Vale. Tenemos 20% que nos da un poco más de... Fuerza Misionera también. Y más soldadesca. Una acción debe ser... Una locura con el tema de la soldadesca. Tenemos 15% de inflación por el tema del oro. A ver si podemos lidiar con algún otro rebelde. Creo que ya está. Los retros están a... 3.3. 0.8. Y mientras tanto continuamos ganando claims. Pero Yuan está... Para arrastre tú. Podemos atacar la horda... Gris. Ahora. Voy a hacer algún otro... Que otra infantería más. Tenemos que tener cuidado... Por el tema de las hordas. Pero sin más. Tenemos una fortaleza por aquí abajo. Tenemos que sacar seguramente mercenarios. Porque esto está jodido el asunto. Joder. Me he metido sin querer. Espectacular. Bueno. Está empalmando... A base de desgaste. Mientras nuestro vasallo está haciendo carpechich. Así que... No lo veo tan mal. Bueno. La han capturado ahora sí. Me gustaría capturarlo antes de que... La agarración sea demasiado alta. 240 tienen. Y no estaba a tope de moral tampoco. Así que bien. Podemos pillar tecnología militar 8. ¿Cuánto tienen ellos? 5. Le sacamos 3 niveles. Vaya completa y total barbaridad. Y ya tenemos todo en historia. Genial. Estas provincias... Son montañosas. Así que aquí sí que nos interesaría combatir. Esta precisamente es este pan. Esta no. Tenemos infraestructura. Taklamakan. Bueno. Nos da poder de caramana y poder de comercial doméstico. Rebuild Kutsi. Si tenemos al menos 20 de desarrollo por aquí. Nos da local development cost menos 10% en la provincia está de oro que hemos hecho bastante. Y el otro día es fundar universidades nada. Tener fábricas tampoco. Tener 5 mercados y 35% de poder comercial no. Tener 5 castillos no está hasta el final de la partida. Garryson size más 15%. Esto está bastante bien. Vamos a capturar la capi. Y nos dejamos de tonterías la verdad. Otra cosa que puede hacer es atacar a estos tíos. Mientras tanto aprovechar el firma en la paz con ellos. Vale. Genial. Tenemos esto. Voy a corearlo. A ver si no se meten en la guerra. Como eran tributarios. No se meten porque hemos iniciado antes. Y esto es gracias a que teníamos ya reclamaciones. Si no sería muy complicado hacerlo. Vale. Genial. Ya tenemos otra misión creo. Correcto. Acabar la opresión Kitan. Nuestra tradición del ejército. Decay de Prestigio menos 1% por 20 años. Y un puñado más de reclamaciones. Para ir a la zona de Mongolia. Y toda esta zona en el norte. Y todo este paso es para acabar yendo a por China. Después tenemos el control en Tíbet. Nepal. Y acabando todo el norte de India y la zona de Persia. Mola. Mola bastante. Vale. Tengo el 4. Tenemos una especial. Que es esta. Colar a Gashi Regiments. Que nos da cambio de autonomía mensual menos 0.03. Choque líder más 2. Coste de refuerzo menos 25%. Y coste de tecnología militar menos 10%. Bastante cargadito ¿no? Yo diría. La verdad es que sí. Que triste. No poder ni con los tres rebeldes. Con los mercenarios. Esto es lamentable. Además no poder. Nos ha salido un género bastante bueno. Bueno claro. Normal. Con lo que acabamos de dar. En la reforma de gobierno. Totalmente normal yo diría. Vamos ganando bastante dinero. Voy a integrar Sang. Por aquí. Pero a ver si tiene nuestro color también. Voy a construir algún que otro mercado. Porque creo que podemos conseguir lo de los mercaderes. Porque no es 34%. Lo único que es que tendremos que construir tres mercados extra. Pero sí que lo podríamos llegar a conseguir la verdad. A través de vender títulos. Vamos a acabar de construir los tres o cuatro mercados que necesitamos. Vale. Genial estado. Y por aquí también. Y aquí también. Todavía estamos bastante bien de capacidad de gobierno. Realmente no creo que haya mucho desarrollo por aquí. A ver. Lo que hemos desarrollado nosotros ¿eh? ¿Por qué? Por otra cosa ¿no? Vale. De religión. Lo bueno es que ya tiene nuestra religión toda esta zona. Ahora tendremos que convertir igualmente a alguna provincia a Tengri. Voy a aceptar la cultura. Alguna cultura que otra. La tibetán sobre todo. Y tan por aquí también. Porque tenía bastante representación. La siguiente es Kikrit. Me interesaría bastante. Pero no tenemos suficientes slots de culturas promovidas. Vale. Tenemos que proteger la Silk Road. Que lo que nos pone es Tier 3. En estas dos provincias que teníamos centros de comercio. A ver. Sí, sí. Mira esto. World Trade Center y World Trade Center Du. Bueno. Pues de acuerdo. Y después tenemos lo de la fortaleza. Que me gustaría ponerla aquí. Me gustaría ponerla aquí en la provincia de Oro. Es una zona que básicamente lo que hace es un cuello de botella. Porque vemos como está triángulo de fortalezas. Bastante, bastante guapo. Voy a poner edicto de unidad religiosa por aquí. Y este también. Ostras. Nuestro vasallo ha estado ocupado también. Ha desarrollado 13 veces su capital en Lhasa. Todo el otro lo tiene a 3. Desarrollado a 4. Desarrollado su capi 20. Y la ha desarrollado a 13 veces. Se dice pronto. Zoroastia por aquí. Esta provincia de la Horda de Oro. Que raro. Lo más raro es que todo persia lo sea. Pero eso ya son cosas del bot. La verdad. Vale, pues estamos bastante, bastante bien. Vamos a declarar a Korsut por aquí. No se mete Yuan. Ah, vale. Porque está bordeando, supongo. Me daría igual tampoco. Porque no tiene ejército, supongo. Tiene un CK. Si podemos atacarlos a ellos. A ellos también, la verdad. Vamos a atacar a Yuan. Ya que nos ha estado tocando los huevos antes. Nos metemos por China. Eso le pasa por meterse con nosotros. Después podemos cortar un poco hacia arriba. Y ir limpiando poco a poco. Justo se nos rebelan por aquí. Tenemos bastantes problemas. Tanto en corrupción como propiamente en la inflación, sobre todo. Pero bueno. Cositas que iremos solucionando. Vamos a entrar. No tienen fortalezas. No tienen nada, la verdad. Veamos, hemos heredado el asedio que tenían los rebeldes. Me gusta. Lo que no me gusta es que la mitad de Klaims las tenga Song. Así que no podremos hacer nada. Y una provincia aquí random del medio también. Así que solo podremos pillar esta parte de por aquí. Podremos pillar esto como máximo. Y bueno, dinero o lo que sea también. Aunque, bueno, no sé si está en bancarrota o qué. Se tendrá que ver. Vamos a expulgar la paz. Y tenemos más territorio. Genial. Vale, tenemos ya las fortalezas. Por lo que tenemos más tradición del ejército. Y tamaño de guarnición. Genial. Esto de por aquí universidades y fábricas complicaete. Y lo de Bengal está liado con Bachman y Sitelli. Que nos reventaría en un momento. Tendremos que estar un poco más fuertes. Y aún así, mira, podemos construir más ejércitos. No nos da para construir cañones ni nada de eso. Pero más infantería sí que podemos hacer. Yo creo. Se llama Jampur. Por provincias que en un futuro seguramente necesitaremos. Así que vamos a ver si puedo rascar algo. Me he hecho paz blanca. Un poco rarete. Koshut por aquí será el próximo sí o sí de atacar. Estamos bastante mal tecnológicamente. Pero bueno, militarmente vamos aguantando. Así que ni tan mal. Vale, pues todavía mejor es infantería. Esto es genial. Bueno, han caído las dos fortalezas. En nuestras han caído uno. Se nos ha muerto el gobernante. Aquí no tenemos el icono. Voy a poner Enforcer Team to Faith. Por aquí. Patriarca de fuerza misionera. Defensor de Fe nos daría otro misionero. Pero ahora mismo el problema lo tenemos en la fuerza misionera como tal. Bueno, tenemos uno por aquí de fuerza misionera. Y ahora ya podemos volver a convertir. Genial. Vale, está guay. Genial. Lo podemos conseguir un core. Sí. Genial. Una cosa que podemos hacer es intentar hacer warscore contra otras religiones. Y a ver si me dejan pillar todas las reclamaciones. Sí. Todas las que podemos las podemos pillar ahora. Vale. Pero no la paz. Aunque bueno, independientemente en Persia no sé si podremos meternos. Que es otra de las cosas importantes a tener en cuenta. Tocharia. Grande y poderosa. Otra vez. Voy a poner de rival Yuan. Y a ver qué hacemos. Uff. Hemos declarado la guerra. Y justo Koshut ha capturado a Sokapi. Y nos ha jodido bien jodidos. Y hasta de aquí 14 años no podemos hacer absolutamente nada. Du. Efectivamente nos jodieron. Atacar Persia lo veo un poco inviable de momento. Stop 7. Tiene 677 de desarrollo. Nosotros 448. Entrar por la zona de Song podría ser interesante también. Pero bueno. Estamos en una situación donde no podemos entrar en casi ningún sitio. Bengali y Delhi tienen también ya cañones. Estamos un poco en tierra de nadie ahora mismo. Así que nada. Yo creo que lo dejo por aquí. Si hubiese pillado esta provincia y pudiera avanzar un poco más. Podríamos haber entrado por la zona de Mongolia. Mira. Cultura aceptada de Mongolia. Está bien. Y expandirnos un poco más. Pero la verdad es que estoy muy contento. Empezando de la nada con Shule por aquí. Pequeñito. Ir avanzando. Formar Tocharia por aquí. Y pillar casi todo la zona del Tíbet. Ha sido bastante, bastante god. Una nación por aquí con el Nestorian. Todavía no hemos descubierto lo de los Scholar. Como funciona. Pero la verdad muy contento. Así que nada. Esto es todo por este vídeo. Si te ha gustado dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Dejame en los comentarios que otra nación te gustaría que jugara de Antebellum. Si quieres apoyarme directamente puedes unirte a los miembros del canal. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adios.